El año pasado, aquí mismo ante ustedes, comparé la labor de las Cámaras de Comercio con la de un padre o una madre. Ustedes ven nacer a las empresas, les ayudan a dar sus primeros pasos, las guían mientras crecen y mientras se consolidan. Yo creo que me quedé corto. Hoy ustedes, las 57 Cámaras de Comercio que hacen presencia en toda Colombia, son motores fundamentales para impulsar el desarrollo del país a partir de las regiones. Los éxitos que estamos teniendo en formalización, en consolidación de clústeres, en movilización de la oferta institucional para atender las necesidades de los empresarios, son también éxitos de ustedes. Porque eso equivale a asegurarle a ese niño la educación superior, pero también que en el futuro pueda tener una casa, un carro y una beca. Sin embargo, no tengo duda de que podemos y tenemos que hacer más, muchísimo más. Con ustedes tenemos una alianza muy exitosa, basada en un trabajo en equipo y en eso tan importante, en cualquier relación que es la confianza. Las cámaras de comercio son indispensables para que todo el engranaje económico del país avance por su actuación sobre las apuestas regionales y por el trabajo que hacen ustedes de la mano del gobierno. Colombia tiene hoy un tejido industrial cada vez más diverso, dinámico y respaldado por una economía fuerte y vigorosa. Es cierto que la economía se ha desacelerado en los principales países de América Latina. Ayer no más el Fondo Monetario revisó hacia abajo el crecimiento de América Latina. Eso ha llevado a algunos analistas a hablar de nubarrones en el horizonte. Pero, por otro lado, nuestra economía se mantiene en una posición positiva a pesar de un difícil contexto internacional. Si hay nubarrones es cierto, pero hemos logrado llegar a un punto importante que nos habíamos trazado como meta hace cuatro años. Me acuerdo perfectamente las discusiones. María Lorena creo que estaba presente. El entonces ministro Echeverry, el actual ministro de Hacienda, que estaba el ministro de Minas y Energía. Que teníamos que hacer un gran esfuerzo para colocar la economía colombiana en esa situación ideal de tener todos los indicadores macroeconómicos en la mejor posición posible. Y creo que hemos logrado ese objetivo en estos cuatro años. Porque cuando uno analiza la economía en su conjunto, ¿qué descubre? Que tenemos un crecimiento alto, que es una condición indispensable, pero un crecimiento sano. ¿Y qué quiere decir un crecimiento sano? Que no es un crecimiento debido a un exceso de demanda de un día para otro, que no es un crecimiento porque se dispararon los productos básicos de exportación, sino un crecimiento que tiene una base fundamental sólida. Por ejemplo, un crecimiento que genera empleo. Hay muchas veces crecimientos que no generan empleo, el nuestro está generando empleo. Tan es así que llevamos 48 meses seguidos, mes tras mes, bajando la cifra de desempleo, o sea, generando empleo todos los meses. Y eso demuestra el crecimiento sano. Es un crecimiento con una baja inflación. Acuérdense, muchos de ustedes se acordarán que teníamos la inflación más alta de América Latina hace algún tiempo, hace no menos de 15, 20 años. El año pasado logramos la inflación más baja de toda América Latina. Y una inflación también sana porque no es producto de una falta de demanda, una deflación, como llaman los economistas, sino de una política monetaria prudente, bien manejada, Banco de la República, en consonancia con la política fiscal. Al mismo tiempo, ese crecimiento fue acompañado de algo que es fundamental para que ese crecimiento sea sostenible, que es el equilibrio fiscal. Y un gran avance que hicimos en estos cuatro años fue lograr las reformas en el Congreso, en nuestra propia Constitución, sobre ese concepto de sostenibilidad fiscal y la regla fiscal. O sea, que el crecimiento que estamos logrando, el más alto de América Latina, uno de los más altos del mundo. Cuando uno ve en la revista The Economist, en la última página, los indicadores, qué orgullo poder decir Colombia está entre los más altos de todo el mundo en materia de crecimiento y crecimiento sano. Que está acompañado también con un aumento muy significativo en algo que también es fundamental para mantener ese crecimiento hacia el futuro, que es la inversión. Tenemos una muy alta tasa de inversión. Hace unos años no nos imaginábamos que podamos llegar 29, 30 por ciento de inversión en comparación con el tamaño de la economía. Y cuando sumemos lo que estamos haciendo, que hasta ahora está comenzando, lo que dejó sembrado nuestra querida ministra Cecilia Álvarez en las inversiones en infraestructura, las 4G, que nuestro muy ejecutivo vicepresidente va a impulsar en los próximos años, la tasa de inversión debe subir por lo menos dos o tres puntos más. O sea que tenemos un panorama económico bastante positivo. El gran reto es mantenernos ahí, a pesar de esos nubarrones, a pesar de los obstáculos. Esta semana recibimos la noticia de que subimos tres puntos en el índice de competitividad. Ahí hay un reto. Subimos tres puntos, pero podemos subir mucho más. Chile nos… el querido exministro chileno que está aquí, ustedes casi que nos doblan. Es decir, estamos como en el puesto 60 y pico y ustedes en el 30 y pico. Vamos a alcanzarlos tarde o temprano. Esa es nuestra meta. Pero estos son algunos de esos cimientos de nuestro tejido industrial que, además de ser sinónimo de empleo y de desarrollo económico, hace parte de nuestra visión de país. Esa visión que yo les expuse el día que me posesioné nuevamente como presidente de una Colombia en paz, una Colombia con equidad y una Colombia educada. Y el trabajo en los territorios se convierte cada vez más en un eje estratégico. Y las cámaras deben ser fundamentales para definir ese norte productivo de cada región. Queremos avanzar hacia lo que hemos llamado regiones de clase mundial. Esta es una apuesta para sacarle jugo a la diversidad que tenemos nosotros. Yo me acuerdo que Carlos Fuentes decía que América Latina tenía una gran fortaleza, que es su diversidad, pero que Colombia era en ese sentido uno de los países más fuertes, porque la diversidad en Colombia era uno de nuestros grandes potenciales. Pues saquémonos de jugo, aprovechando de cada región sus ventajas comparativas e implementando lo que hemos llamado políticas diferenciadas que permitan aumentar la competitividad por regiones. Una empresa en Zipaquirá, que por ejemplo exporta frutos secos a Estados Unidos, necesita un apoyo totalmente distinto al que requiere una empresa de muebles de Barranquilla. Políticas diferenciadas, en lugar de políticas estándar, debe ser la regla y no la excepción. Una asociación de productores indígenas que exporta productos agrícolas desde Valledupar tiene necesidades muy, muy diferentes a las de una empresa de marroquinería en Bogotá. Y por eso diseñamos para los próximos cuatro años una política de competitividad centrada en el desarrollo regional, de modo que cada región saque lo mejor de esa región y en potenciar la ciencia, la tecnología, la innovación. Yared Yija sabe perfectamente que eso para mí es muy importante. Tengo que reconocer que en ese frente, en estos primeros cuatro años, no hemos sido los más exitosos, pero ese es de los aspectos que tenemos que cambiar, porque ahí tenemos que invertir mucho más para tener un mejor futuro. Y esa política cobra vida a partir de una agenda de competitividad que ya le presentamos hace unas semanas, hace tres semanas al país. Ustedes, la mayoría la conocen, la componen 11 pilares, entre los que se encuentran temas como educación, como infraestructura, como transformación industrial. Y de esos 11 pilares, Confecámaras hace parte activa de siete. De los 11, ni más ni menos, que hacen parte de siete. Y ustedes ya están jugando un papel importante, coordinando las comisiones regionales de competitividad. Y ahí sé que ha habido quejas de que los mandatarios locales no les paran muchas bolas a esas comisiones, pero les van a parar, porque les cuento que… Anoche mismo, con María Lorena, estábamos reunidos con el nuevo director de planeación, que tiene muy claro que el desarrollo, y así se lo hemos dicho desde el principio, y así es el concepto de desarrollo, el desarrollo tiene que partir de las regiones. Todos los países en el mundo que han sido exitosos en desarrollarse han tenido ese común denominador, desarrollo parte de las regiones. Entonces, el plan de desarrollo que vamos a presentar al Congreso tiene esa base fundamental, el desarrollo a partir de las regiones. Y entonces el plan va a tener una serie de parámetros para invertir los recursos del presupuesto, para priorizar los proyectos de inversión basado en lo que cada región necesita, lo que cada región exige como material mínimo para poder ser competitivo, para poder satisfacer una serie de indicadores que vamos a expresar en forma explícita en materia de avance social, de avance económico, y por eso ahí necesariamente va a tener las regiones que tener una muy estrecha concertación, sector público y sector privado. Por eso les digo que les van a parar muchas más bolas porque eso va a estar como una obligación dentro del plan de desarrollo y eso es algo importante. Yo tengo un discurso o una serie de palabras sobre las rutas y sobre todo lo que mencionó Julián, pero es que viendo este auditorio tan importante quiero aprovecharlo para hablar en más detalle sobre un tema que es mucho más importante que cualquier tema que yo les pueda tocar ya concreto de la ley que aprobamos, la gobernabilidad de las cámaras, y es el tema que mencionó Julián, el tema de la paz. Y quiero contarles más en detalle esa historia, esa historia de la paz, porque creo que ustedes son personas ideales para llevar esa historia a las regiones y aclarar una serie de conceptos y si tienen ustedes claro para dónde vamos, me pueden ayudar a mí y al país a entender mejor la necesidad y la importancia de esa paz. Entonces, permítanme que me desvíe un poco de mi intervención y hablarles sobre ese tema específico. La paz no se me ocurrió a mí. El 7 de agosto del 2010, de pronto llegué al Palacio de Nariño y en el discurso se me ocurrió decir la llave de la paz no la hemos botado al fondo del mar, no. Esto es algo que yo he venido estudiando hace muchísimos años, casi desde que llegué de Inglaterra a comienzos de los años ochentas. Yo decía, Colombia no puede seguir viviendo en guerra. En esa época llevábamos 30 o 30 y pico de años y desde esa época nos pusimos a estudiar la posibilidad de lograr la paz en Colombia. Hubo muchos intentos, inclusive yo participé en algunos de ellos en los años ochentas. Me acuerdo que yo traje a Colombia, a Bogotá, a un señor Adam Cajani que le ayudó muchísimo a Nelson Mandela en el proceso de paz en Sudáfrica. Es un ejecutivo, un alto ejecutivo de la Shell. Lo traje para ver si podíamos hacer un ejercicio parecido al que él hizo en Sudáfrica, reunir a los diferentes sectores de la sociedad en conflicto para iniciar un proceso que él llamó el proceso por escenarios. Es inventarse unos posibles escenarios donde por lo menos se pudieran poner de acuerdo los diferentes actores del conflicto. En ese ejercicio participaron, en esa época, la guerrilla por teléfono, los paramilitares, Castaño, por teléfono, estaban, era en la época de Sanper, estaba el gobierno, me acuerdo perfectamente el ministro de Defensa era Juan Carlos Esguerra, estaban los llamados conspiradores, entre los cuales me acusaban a mí de estar conspirando para tumbar al gobierno. Estaban los sindicalistas, los industriales, los campesinos, la NUC, los terratenientes, estaba todo el mundo. De ese ejercicio salió un trabajo que se llamó Destino Colombia. Algunos de ustedes lo recordarán. Y es increíble, hoy, si uno lee el trabajo que se hizo Destino Colombia, en Quirama, allá en Antioquia, es increíble que lo que dijo ese estudio que iba a suceder en Colombia sucedió, casi que paso por paso, pero en ese momento fracasó, luego hubo otros intentos de buscar la paz con las FARC, no se pudo, se logró la paz con el M-19, con la mayoría de NPL, pero el grueso del conflicto continuó. Y ahí, poco a poco, nos fuimos dando cuenta, me fui dando cuenta que en todo proceso exitoso de resolver un conflicto armado, el requisito más importante es que estén dadas las condiciones que permitan la solución de ese conflicto. Y estudiando los diferentes intentos que hizo Belisario, que hizo el propio Gaviria, que hizo Pastrana, no estaban las condiciones mínimas, básicas, presentes en ninguno de esos intentos. Y había una serie de condiciones comunes a todos los conflictos que han sido exitosos en su resolución por la vía de la negociación. Condiciones como, por ejemplo, la correlación de fuerzas militares. Tiene que estar a favor de una de las partes y cuando es el Estado, pues del Estado. Eso no lo teníamos antes. Tiene que estar presente el elemento internacional. nacional. Eso tampoco lo teníamos antes. Entonces, poco a poco nos fuimos enfocando en crear esas condiciones para ver si se podía iniciar el proceso con las condiciones adecuadas. tuve la fortuna y el honor de ser ministro de defensa del presidente Uribe y ahí había una oportunidad de oro para generar una de esas condiciones. Cuando a mí me nombró el presidente Uribe ministro de defensa, en ese momento no habían tocado a ningún miembro del secretariado. O sea que la estructura en su cabeza inclusive se pavoneaban muy soberbios diciendo a nosotros no nos tocan, somos intocables. Pues había que tocarlos para convencerlos de que por la vía armada no iban nunca a llegar a poder obtener sus objetivos. y fue así como iniciamos una serie de cambios dentro de la inteligencia de las fuerzas y dentro de la forma de operar de cada fuerza los forzamos a operar en equipo. Las inteligencias por primera vez las unimos todas. Yo fui a pedirles asesoría a los ingleses que tienen un concepto diferente al de los americanos para que nos ayudaran a mejorar esta inteligencia y fue así como comenzamos a golpear por primera vez en 40 años a esa organización en su cabeza en su estructura básica no en la base sino en la cabeza. Se acuerdan ustedes tal vez el primer golpe importante fue el negro acacio y de allá para acá golpe tras golpe esa era una condición necesarísima. Cuando yo asumí la presidencia de la república había otra situación que era inmanejable y que era otra condición necesaria. La comunidad internacional es cada vez más importante en un mundo más globalizado. Siempre ha habido una participación directa o indirecta de la comunidad internacional en la solución de estos conflictos. Por eso entre otras razones tomé yo la decisión de hacer las paces con Chávez con quien me había dicho hasta de qué nos íbamos a morir. Ustedes recordarán los artículos que yo escribía lo que él me decía a mí pero ya como presidente de la república había otra responsabilidad ya no era ni periodista ni ministro de defensa ni ministro de Hacienda porque cuando fui ministro de Hacienda también nos dijimos hasta de qué nos íbamos a morir y fue cuando hace cuatro años nos reunimos en la quinta de San Pedro Alejandrino y ahí comenzó una relación que la verdad se ha dicho duró hasta el día de su muerte y les cuento una anécdota perdónenme que me extienda un poquito pero creo que le pone un poco de picante les cuento una anécdota de cómo se rompió el hielo y cómo se logró una relación entre dos personas que piensan totalmente diferente una relación amable y fructífera cuando a través de varios intermediarios entre ellos el entonces expresidente Kirchner se logró esa reunión yo estaba bastante nervioso no sabía cómo era que iba yo a saludar a Chávez él llegó el 10 de agosto del 2010 10 de agosto era el día de mi cumpleaños entonces él llegó al aeropuerto en Santa Marta y a él le gustaba dar declaraciones a la prensa cada vez que llegaba había dicho que quería dar una declaración amable y yo lo estaba esperando con la cancillera ya en la quinta de San Pedro Alejandrino entonces él dijo en la declaración que venía a Colombia a hacer la paz con Colombia quería mejorar las relaciones un nuevo gobierno y además venía el día del cumpleaños del presidente que cumplía 48 años yo estaba cumpliendo 58 entonces yo vi porque yo estaba viendo la televisión vi esas declaraciones y ahí se me ocurrió introducirle algo que en la vida es fundamental un poco de humor entonces cuando él llegó en su carro que había traído pues de Caracas su caravana de carros se bajó del carro y fue a abrazarme y yo le extendí la mano y le dije presidente Chávez esto comenzó muy mal y él se quedó como sorprendido que pasó y le repetí usted dio unas declaraciones que me puso en serios problemas yo ¿qué dije? presidente Santos yo usted dijo que yo cumplía 48 años y me puso en problemas con mi señora que me va a exigir mucho más entonces eso 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 rompió el hielo y tuvimos una buena relación desde ese momento hasta el día de su muerte y nos decíamos que éramos completamente diferentes él me decía que yo era un oligarca neoliberal y yo le decía que era un mamerto obsoleto así nos tratábamos pero dentro de una regla de juego de jefe de estado a jefe de estado que combinó mucho y eso cambió mucho la geopolítica de la región que era una de las condiciones para poder pensar en un proceso de paz exitoso y esa condición se logró y que entonces comenzamos el proceso el proceso en todo proceso de paz la agenda es importantísima ponerse de acuerdo en qué puntos son los que hay que negociar para ponerle fin al conflicto es más del 50% de la negociación y establecimos que íbamos a hacer esa parte de la negociación en total secreto a mí me dijeron no le crea a las FARC porque ellos no se van a aguantar la tentación de hacer público lo que ustedes están acordando y las negociaciones o por lo menos decir que están en eso entonces yo les dije pues si hacen eso yo rompo el proceso porque aquí hay que generar un mínimo de confianza y la verdad que mantuvieron el secreto hasta cinco o seis días que se filtró tal vez por el lado nuestro nunca supe antes de que se anunciara que habíamos llegado a un acuerdo que hemos llamado el marco general con los cinco puntos de la agenda que si acordamos esos cinco puntos termina el conflicto y duramos más de un año un año tres meses en total secreto negociando esos puntos en eso en ese proceso desde el puro principio yo me he venido asesorando de gente que ha tenido experiencia real en negociaciones de este tipo personas como Jonathan Powell que es el fue la mano derecha diez años del primer ministro británico y fue el negociador de la paz de Irlanda en el norte con el IRA personas como Joaquín Villalobos que fue el comandante del FMLN negociador principal de la paz en El Salvador personas como el ex canciller israelí Shlomo Ben-Ami que fue el arquitecto del famoso acuerdo de Camp David entre Israel y Palestina profesor de Harvard William Uri que es el considerado pues el genio de las negociaciones gente de ese tipo me ha venido ayudando a dar cada paso desde el puro principio desde la etapa secreta ellos vienen con mucha frecuencia estamos en permanente comunicación y ellos me aconsejaron que negociara con una serie de condiciones básicas desde el principio una de ellas era la de que nada está acordado hasta que todo esté acordado y ahí la explicación es es bastante sencilla pero importante que la gente lo entienda cada punto cada elemento de una negociación de este tipo analizado por por sí solo es un elemento impopular la gente reacciona en contra y eso lo estamos viviendo y lo hemos vivido en este proceso algunos dicen que es como cuando hacen las leyes que algunos Bismarck decía que es como cuando hacen las salchichas o las morcigas verlas hacer es muy feo malo produce reacción pero cuando uno la ve ya toda hecha es mejor los procesos de paz tienen algo parecido a eso yo uso el símil de el artista que está pintando un cuadro no quiere ver que el comprador vea el cuadro cuando está en el 20 o en el 30 o en el 50% quiere ver el cuadro completo lo compra o no lo compra y eso está sucediendo en el proceso de paz si uno toma un elemento que las FARC participen en política y uno le pregunta a la gente la gente dice no semejantes bandidos asesinos secuestradores que van a participar en política entonces cada elemento genera una reacción negativa pero si uno tiene el tratado de paz los acuerdos y le le muestra al pueblo colombiano esta es la paz estos son los dividendos de esa paz y estos son los costos la compra o no lo compra generalmente la población dice lo compro porque los dividendos siempre son superiores a los costos no hay paz mala ni guerra buena y eso lo hemos tenido muy claro desde el principio entonces por eso es que nada está acordado hasta que todo está acordado y la segunda condición esa fue más de mi cosecha fue no hay cese al fuego sino hasta que lleguemos al final del proceso y ahí hay varias condiciones primero la experiencia de nuestros propios procesos nos enseñó que el cese al fuego lo aprovechan ellos mucho mejor que el gobierno que el estado y que en esta nueva coyuntura donde la correlación de fuerzas militares ya no está a favor de la guerrilla sino a favor del gobierno pues es un contrasentido darles esa concesión y fíjense como han cambiado las cosas en el Caguán era el gobierno el que le pedía cese al fuego o en la época de Belisario el gobierno era el que pedía cese al fuego y ellos decían que no ahora hoy ellos son los que piden cese al fuego y el gobierno dice que no eso es eso es un un cambio en esas condiciones que les hablaba al comienzo entonces esa es una razón una segunda razón viendo la el escepticismo el escepticismo el pueblo colombiano la reacción que todos teníamos frente por ejemplo a ceder un milímetro de nuestro territorio con la experiencia del Caguán entonces les dijimos estas negociaciones tienen que ser por fuera y no vamos a ceder un solo centímetro de territorio y el cese al fuego además no lo vamos a aceptar porque sería un incentivo perverso para prolongar las negociaciones indefinidamente la mejor de las situaciones el mejor mundo para las Farc es tener un diálogo tener las armas y no tener ofensiva militar no tener presión militar entonces esa es otra razón por la cual no se acepta el cese al fuego una tercera razón ya tiene que ver más con egoísmo mío una cosa personal yo no quiero pasar a la historia como otro presidente que tuvo la ingenuidad de iniciar un proceso de paz y que el proceso de paz fracasó y al final de ese proceso la guerrilla quedó mejor y el Estado quedó más debilitado eso no quiero que me suceda entonces por esa razón no he aceptado el cese al fuego que lo piden cada vez más y muchos muchos sectores de la opinión también dicen pero bueno que sentido tiene que ustedes hablen de paz en La Habana y aquí sigan la guerra pues a veces en la en la política y en las responsabilidades de Estado como decía de Gaulle gobernar es escoger entre muchos males el mal menor creo que en este momento sigue siendo válido que el mal menor es mantener la ofensiva militar mantener la guerra porque es una guerra en medio de las conversaciones puede que cambien las circunstancias pero hasta ahora no han cambiado pero esa es la razón fundamental para que sigamos conversando en medio del conflicto que yo sabía desde un principio que iba a ser costoso porque la gente no entiende cómo es que estos tipos llaman matan nuestros policías matan nuestros soldados atacan las poblaciones no es que no es que están hablando de paz condición que nosotros hemos puesto por esas razones entonces desde el principio se dijo estas son las dos las condiciones e iniciamos la negociación se logró el acuerdo general y después ya en público después de lo de Oslo acabamos de cumplir dos años desde que se se anunció lo de Oslo pues hemos venido avanzando en los temas de de la agenda el acuerdo sobre desarrollo integral que fue lo que realmente se negoció ahí no se negoció nada diferente a lo que se tiene que hacer con el campo colombiano con o sin FARC todo lo que ahí está en la lista de acuerdos son más inversiones en el campo más tierra para los campesinos pero no a expensas de los agricultores que están cultivando su su tierra legalmente y que la adquirieron legalmente los únicos que tienen que estar preocupados son los que adquirieron la tierra ilegalmente los que se robaron los baldíos que son del Estado o los que desplazaron campesinos a punta de fusil el resto tiene que darle la bienvenida a estos acuerdos porque lo que significa es más inversión más progreso en el campo y ahí se se aprobaron no es como están diciendo algunos que apoyamos esas concepciones de los soviets de los años 60 que Stalin impuso en Rusia eso no tiene ningún sentido no tiene nada que ver con la realidad lo que aprobamos fue un plan de desarrollo muy agresivo que va a costar dinero para el campo colombiano pero que va a ser algo muy positivo para el país el segundo punto la participación política nuevamente ahí lo que acordamos fue profundizar nuestra democracia toda institución necesita modernizarse necesita adecuarse a las circunstancias las democracias son un conjunto de instituciones y lo que estamos haciendo es adecuando profundizando nuestra democracia dándole representación a zonas que nunca han tenido representación precisamente porque han estado en conflicto pero aquí no se le está dando ninguna prebenda especial a las FARC tal vez lo único que donde la gente dice esto si es una prebenda y puede que sea es lo que acordamos de circunstancias especiales en zonas de conflicto donde en forma transitoria se pueden elegir representantes a la cámara más fácilmente durante un tiempo determinado dos períodos pero eso no necesariamente es una concesión a las FARC porque en muchas de esas zonas de conflicto la gente ha estado bajo el yugo de las FARC por los fusiles por la violencia por el terror el régimen del terror cuando no existan esos fusiles cuando no exista ese régimen del terror esa gente se va a sentir libre y va a votar en contra de quienes los han tenido subyugados durante dos o tres generaciones o sea no necesariamente en esas zonas van a ser elegidos los candidatos de las FARC que como digo y repito son un número muy limitado y por un tiempo también determinado el tercer punto que lo incluí yo fue difícil incluirlo pero era fundamental si queremos resolver este conflicto que fue el del narcotráfico ¿por qué lo incluí? porque el narcotráfico ustedes saben mejor que yo ha sido el combustible la fuente de la violencia que hemos sufrido en este país en los últimos 30 o 40 años ha alimentado toda la violencia que hemos tenido y si tenemos la enorme oportunidad de que quien ha sido señalado como el primer cartel del mundo porque así han señalado las FARC ellos dicen siempre han dicho que ellos no son narcotraficantes que ellos se lucran del narcotráfico sea lo que sea el lograr acuerdos con ellos para que dejen el negocio para que se alíen con el Estado y en lugar de estar matando a nuestros soldados policías o los erradicadores manuales contribuyan a eliminar los cultivos ilícitos y reemplazarlos por cultivos ilícitos y contribuyan a erradicar el flagelo del narcotráfico de la faz de Colombia imagínense lo que eso representa para el país y para la región y para el mundo Colombia ha sido el principal proveedor de cocaína en el mundo de los últimos 30 o 40 años por eso cuando anunciamos un acuerdo sobre ese tercer punto curiosamente aquí no hubo mayor entusiasmo internacionalmente me llamó el secretario general de Naciones Unidas el secretario de Estados Unidos los presidentes de Europa y decían oiga esto es trascendental porque esto tiene repercusiones a nivel mundial esos tres puntos de los cinco que acordamos ya están por así decirlo chuleados ¿qué falta? faltan el punto trascendental fundamental que hemos llamado de víctimas y justicia transicional y el quinto punto que ya es la finalización del conflicto que es lo que llaman el DDR en inglés y en español el DDR DDR desarme desmovilización y reintegración acordamos comenzar a discutir esos dos puntos simultáneamente y acordamos hacer cosas audaces eso fue una decisión que perdónme que hable en primera persona que yo tomé a conciencia voy a autorizar que vayan las víctimas a confrontar a los victimarios y a expresar sus esperanzas y su forma de ver cómo las víctimas pueden ser satisfechas en sus derechos ¿por qué esto es tan importante? porque ya no puede haber amnistías o indultos el mundo ha cambiado nuestra constitución no lo prohíbe somos parte del tratado de Roma que también lo prohíbe las víctimas tienen que estar sus derechos tienen que estar respetados en cualquier solución de cualquier conflicto de ahí nació el concepto de justicia transicional y Colombia es el primer país del planeta en la historia que va a negociar un conflicto armado bajo el paraguas del tratado de Roma ningún otro país lo ha hecho porque las 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 Gracias. 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 ¿Cuánto vale un hijo? ¿Cuánto vale una mamá? No tiene precio. ¿Cuánto vale una masacre? Entonces, es una reparación simbólica. Y muchas veces las víctimas me dicen, mire, presidente, lo único que quiero es que este señor me vea, me mira a los ojos y me diga, usted, sí, cometí un error, perdóneme. Por eso esa carta de Constanza Turbay que publicó me pareció tan sentida y tan importante. La asesinaron a su familia. Y después dijo, nunca he tenido una experiencia más alentadora, más conmomedora en mi vida, que cuando este señor, ¿cómo se llama?, no Catatumbo, sino Iván Márquez, me dijo, perdóneme, perdóneme, porque cometimos un error tremendo con su familia, perdóneme. Y esa señora dijo, esto era lo que yo quería para poder morir tranquila después de todo lo que había sufrido. El tercer derecho, el tercer derecho es el derecho a la justicia. Aquí no puede haber amnistías, no puede haber indultos, tiene que haber justicia. Por eso los que hablan de impunidad están hablando de algo que no es posible. Por eso hemos dicho, aquí no estamos negociando con impunidad como me han atacado tantas veces. No puede haber impunidad, lo prohíbe nuestra propia Constitución, lo prohíbe la Constitución Internacional, el Tratado de Roma, no puede haber impunidad. ¿Qué puede haber? Puede haber una aplicación diferente de la justicia para lograr la paz. Y ahí está el meollo de esta negociación. ¿Cuánto de justicia, máximo de justicia que nos permita la paz? Y en eso el mundo entero está pendiente, porque como somos el primer país en negociar eso bajo el Tratado de Roma, estamos sentando precedente. Lo que hagamos nosotros, que el mundo lo acepte, se vuelve precedente para el resto de los países que quieran el día de mañana negociar sus conflictos armados. Por eso todo el mundo está pendiente. Las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, las ONGs, y eso es bueno y es malo, porque generalmente en estas situaciones los extremos comienzan a ser mucho más beligerantes. Y lo estamos viendo aquí también en Colombia en ese sentido. Pero esos derechos se van a respetar. Y ese es el tema de las víctimas. Y el quinto punto, el DDR, ¿cómo van a dejar las armas? ¿En manos de quién? Bien, ayer o esta mañana publicó un periódico una frase que no es exacta. Yo nunca he dicho que las FARC le van a entregar las armas al Ejército colombiano. Lo que he dicho es que van a dejar las armas. Tienen que dejar las armas. No es posible que haya un acuerdo sin que ellos se desarmen. No tiene ningún sentido. Hay que negociar cómo se desarman. Y quién mejor que nuestro propio Ejército para intervenir en esa decisión. Por eso yo también tomé la decisión de enviar a un general en servicio activo, acompañado de una serie de oficiales de las demás fuerzas, que tuvieran conocimiento del conflicto, que hayan estado en el campo de batalla, para ir a opinar cómo va a ser ese desarme, cómo va a ser esa desmovilización y cómo va a ser esa reintegración. Algunos dicen que eso fue una humillación para nuestras fuerzas militares. Todo lo contrario. Es darles la oportunidad a quienes han puesto el pecho durante 50 años que se sienten con el enemigo y que tomen las decisiones sobre cómo el enemigo va a dejar las armas. Y lo que dije ayer, ¿y quién se queda con las armas de la República? Pues nuestro Ejército, nuestras Fuerzas Armadas. Eso dignifica a nuestros militares, a nuestros policías. Así lo han entendido, además, y así lo aprecian. Y están opinando sobre cómo debe ser, porque ellos son los que conocen el campo de batalla, ellos son los que conocen en dónde es mejor que se desmovilicen y hacia dónde, es lo lógico. Y así ha sido a través de la historia. Toda guerra ha terminado en una mesa de negociación, toda guerra. ¿Y quién se sienten en la mesa de negociación? Pues los que han combatido, los militares. Y eso es bien importante porque es lo que cierra con broche de oro el final del conflicto. Entonces, quedan esos dos puntos que no son fáciles, que están llenos de complejidades, pero que yo veo que cada vez vamos avanzando. No quiero ser demasiado optimista. Siempre en esto he querido ser más pesimista que optimista en el sentido de que no entusiasmarse demasiado. También es una lección de estudiar otros procesos. Pero vamos por buen camino y necesitamos que la población colombiana entienda el proceso y luego apoye cualquier decisión que se tome, porque eso es bien importante. Nosotros acordamos que cualquier paquete, el cuadro completo, se lo presentamos al pueblo colombiano y el pueblo colombiano dice, me gusta o no me gusta. Pero para que le guste tiene que entenderlo. Y como en el proceso hay gente que no quiere que este proceso tenga éxito por cualquier razón, por razones económicas, algunos se lucran de las guerras, eso siempre ha pasado, por razones políticas, algunos pierden poder político, por diversas razones. Y como es tan difícil la pedagogía durante el proceso, ahí ustedes pueden ayudar, porque ustedes son multiplicadores, son líderes, cada uno en sus diferentes municipios, departamentos, a explicarle a la gente. Porque el dividendo de la paz es un dividendo infinito. Nosotros, aquí en este salón, creo que ninguno hemos vivido un solo día de paz. Entonces, nos hemos acostumbrado a la guerra, a la violencia. Masacran diez policías, si acaso publican en la segunda página de un periódico. Nos acostumbramos a la guerra. E inclusive hemos descubierto que mucha gente le tiene miedo al cambio, miedo a la paz, pero es que la paz, ¿qué nos traerá la paz? Entonces, como algunos dicen que la paz es entregarle el país a Chávez o al castrochavismo, o entregarle el país a las FARC, entonces la gente se asusta. No, la paz es simple y llanamente convertirnos en un país normal. Somos el país anormal de toda la región, el único país de todo el hemisferio occidental que tiene un conflicto armado. Y lo único que estoy buscando es volver a la normalidad, a que seamos un país tranquilo. Nos merecemos, porque hemos vivido demasiado tiempo en esta guerra. Por eso, ayúdenos a replicar más. Por eso, y con esto termino, ayúdenme, ayúdenos a todos. Esta paz no es mía, esta paz de ustedes, esta paz es de todos los colombianos y vamos a replicar en qué consiste este esfuerzo entre los empresarios, entre los ciudadanos, entre los actores regionales. No estamos improvisando nada y nada de lo que se está negociando atenta contra los intereses ni de los empresarios, ni mucho menos de los colombianos, todo lo contrario. Cuando en la campaña yo le dije al país, con paz haremos más, no estaba exagerando. Si hemos logrado lo que hemos logrado en medio de un conflicto, pónganse ustedes a pensar lo que podríamos alcanzar si no tenemos ese conflicto. Por eso, les pido que se conviertan, como dicen, en apóstoles de este mensaje, de esta narrativa y estoy seguro que eso ayudará a que logremos ese objetivo que a todos nos va a convenir lo más pronto posible. Muchas gracias.